Buenos días, vamos a empezar el pleno extraordinario y urgente, que lo hemos tenido que retrasar una hora, de hoy día 10 de marzo. Primero vamos a pasar a votar la urgencia. Votos a favor de la urgencia, por unanimidad. Por lo tanto, damos comienzo con el orden del día en moración conjunta de los grupos municipales PSOE-Izquierda Unida, que es lo que ha podido ser. Al final, solicitando la activación de los mecanismos de control ambiental respecto de las obras de regrecido de los vasos de residuos que pretenden acometer diseño de soluciones medioambientales DSM. Tiene la palabra el señor secretario. Antecedentes de la exposición de motivos. Primero, en fecha 6 de septiembre del 95, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad la declaración de utilidad pública e interés social del proyecto de ubicación en el término municipal de Nerva del depósito de residuos especiales e inertes promovido por Complejo Medioambiental de Andalucía y que iniciaba la adecuación urbanística necesaria para la implantación del mencionado depósito en el municipio. En fecha 16 de febrero del 96, por la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se formula la declaración de impacto ambiental mediante la que se cumplimenta el trámite ambiental necesario para la autorización de la instalación, con los condicionantes que constan en la misma y de conformidad con la normativa en vigor en aquel momento. La Comisión Provincial de la Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, la CEPOTU, en sesión de 20 del 2 del 96, autoriza la implantación del Consejo Medioambiental, conforme al proyecto básico presentado y de forma acondicionada a los recogidos en la declaración de impacto ambiental. El 30 de abril de 2008, la Delegación Provincial dista resolución por la que se concede la autorización ambiental integrada al nuevo titular, Befesa, gestión de residuos industriales, centro de Nerva. En fecha 15 de diciembre de 2008, se procede a denegar licencia municipal de obra gestada en fecha 17 de junio de 2008 por Befesa, gestión de residuos industriales para la ejecución del denominado proyecto de recrecido y clausura del depósito de residuos peligrosos a cota de coronación según proyecto básico, por exigir la ejecución de los proyectos de la tramitación previa de un proyecto de actuación o plan especial que posibilite la ampliación de lo instalado en suelos no urbanizables mediante el procedimiento previsto en los artículos 42 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Desde entonces, se han aprobado varias modificaciones a la autorización ambiental integrada de carácter no sustancial, las más importantes en los años 2012 y 2014. En concreto, la modificación no sustancial del año 2012 fue recurrida por este ayuntamiento en vías administrativas y jurisdiccionales. En la actualidad, la nueva empresa titular Diseño de Soluciones Medioambientales SL tramita ante la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada sobre la cual, a día de hoy, no se ha resuelto. El Ayuntamiento de Nerva, en los distintos trámites del procedimiento de concesión, se ha opuesto a la concesión de dicha autorización, manifestando su oposición a cualquier tipo de operaciones con residuos existentes o futuros, así como modificaciones que tendieran a alargar la vida útil de la instalación. En fecha 1 del actual mes de marzo, Diseño de Soluciones Medioambientales, mediante escrito presentado en la Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva, comunica su intención de reanudar las obras de ejecución del proyecto de recrecido de los vasos de peligrosos conforme al proyecto de obras cuya licencia fue autorizada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Huelva en sentencia ratificada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por ello, los grupos municipales que suscriben la presente moción proponen al Pleno de esta corporación adoptar los siguientes acuerdos. Instar a la Junta de Andalucía a que en el ejercicio de sus competencias medioambientales no autorice la realización del recrecido de los vasos solicitados por Diseño de Soluciones Medioambientales, SL, visto que no se ha resuelto aún sobre la última modificación sustancial de la autorización ambiental integrada instada por la empresa. Instar a la Administración de la Junta de Andalucía para que no autorice la tala de vegetación necesaria para la ejecución de las obras de regrecido, solicitando a la Delegación Territorial de Cultura que con carácter previo a dicha tala informe sobre la misma, visto que la zona de afección tiene el carácter de bien de interés cultural. Que se realice en ejecución de las tareas de control y de inspección que corresponden a la Junta de Andalucía en las instalaciones de esta índole un estudio previo de la volumetría actual de los residuos peligrosos y no peligrosos de la instalación y se reporte informe a este ayuntamiento. Asimismo, en ejecución de estas tareas, que se inspeccione la zona de sellado del vaso y se compruebe la idoneidad y adecuación a proyectos de los materiales que se pretenden utilizar para el sellado, informándose a esta corporación de las comprobaciones realizadas. Dar traslado urgente de lo acordado en el Pleno a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Huelva a los efectos pertinentes. Muy bien, muchas gracias. Me va a permitir el Grupo Socialista que haga yo la defensa de la moción y le daremos también opción al otro grupo firmante para que diga lo que entienda que tenga que decir. En primer lugar, decir que me gustaría, me hubiera gustado mucho que esto se hubiera convertido a una declaración institucional y que se hubiera adherido el otro grupo que, a pesar de todos los pesares de que lo hemos intentado, pues hoy incluso ha faltado a su obligación de asistir al Pleno de esta corporación. Las instituciones democráticas, aparte de estar en ellas, hay que cuidarlas y hay que preservarlas y hay que cumplir con la obligación. Nos gusten más o nos gusten menos, porque al final somos representantes de los ciudadanos que nos han votado y nos han votado para que los representemos precisamente aquí, en el Pleno Municipal, no en las redes sociales, ni en la calle, ni haciendo otro tipo de actuaciones que, aunque son lícitas, pero no es para lo que nos han, evidentemente, votado. Por lo tanto, digo que me hubiera gustado. No ha podido ser. Esperemos que para la próxima se una. La mano sigue tendida aquí, para todo el mundo, porque creo que está claro ya cuál es el objetivo. Y en este Pleno el objetivo es instar, sobre todo a quien tiene las competencias en esta materia, a que impida lo que la empresa ha comunicado a este ayuntamiento. Y lo que ha comunicado es que quiere recrecer los vasos sin esperar a la nueva autorización que ha pedido, que no sé entonces por qué la pide, por qué genera lo que ha estado generando en este pueblo, cuando ahora al final se retrotrae a algo que obtuvo después de bastantes años de pleito, que es una autorización concedida por el Tribunal Superior de Justicia Andaluz, y que además pretende no solamente recrecer los vasos, sino eliminar varias hectáreas de vegetación, probablemente de lo poco que nos queda alrededor de esa instalación y de lo poco que nos va quedando en este municipio, que entre incendios y actuaciones de este tipo nos están dejando cada vez más despoblados. Yo no creo que eso sea la revolución verde, ni por supuesto, si la Junta de Andalucía lo permite, eso sea el sellado o la finalización del vertedero. Por eso es instar ahí. Y ayer vimos en este pueblo también una noticia de que el delegado de Desarrollo Sostenible había mantenido una reunión con este alcalde, que es cierto, que lo comuniqué a la comisión que tenemos creada al efecto, que me acompañó el teniente alcalde delegado del área de personal y de Hacienda, y que bueno, fue una toma de contacto y que decía que él también estaba preocupado y que además quería que se empezara a trabajar juntos. Pero fue simplemente eso, una toma de contacto. Yo espero, espero que lo que ayer decía en Onda Minera o que dijo que le gustaría un diálogo entre Administraciones fuera así, pero entre Administraciones y con la gente de este pueblo y con lo que le hemos dicho. Todos los grupos que componemos el Pleno y algunos actores sociales que también están implicados en esto. Cuando nos sentemos tiene que ser con luz y taquígrafos y, por supuesto, con el objetivo que tenemos por delante y que hoy lo vamos a volver a manifestar en la puerta del Parlamento Andaluz, de que queremos que el cierre sea ya. Por lo tanto, yo lo que le pido al Pleno, a los que hemos venido hoy a cumplir con nuestra obligación, que votemos que sí a esta moción que, bueno, el único que nos ha querido no está y entiendo que sí porque está firmado por los dos. Esperemos que así sea. Tiene la palabra la portavoz de Adelante Nerva. Sí, buenos días. Bueno, pues en primer lugar decir que también a nosotros como grupo municipal nos hubiera gustado que en esta sala estuvieran representados en su totalidad todas las partes, es decir, tanto el equipo de gobierno como la parte de oposición, porque el tema que nos atañe afecta a toda la población en su ámbito a nivel de Nerva. No es un problema que afecte a una parte sí y a otra parte no. Entonces, no entiendo cómo no hay cabida hoy para que ningún representante del grupo municipal del PP pues esté hoy aquí y no pueda salir esto como, no como una moción por unanimidad, sino como una declaración institucional que es lo que la situación requiere. Eso en primer lugar. Después decir que nuestro grupo municipal pues la verdad es que no puede permitir que se lleven a cabo obras de recrecio que la empresa DSM pues las realice a su libre albedrío y sin control, ya que desde el 2008 han estado trayendo al vertedero pues miles de toneladas de residuos desde distintos puntos geográficos de España, de Europa, de fuera de Europa y todo ello sin haber hecho efectivo lo que es el recrecido autorizado que se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y yo pues pregunto, ¿y ahora pretenden hacer cumplir esa sentencia? ¿Qué es lo que han estado haciendo hasta ahora? ¿Qué nombre recibe el acumular y almacenar residuos desde el 2017 que está esa sentencia emitida? Y ya como algo inaudito es que pretenden igualmente pues realizar la tala de árboles en una zona que está declarada como bien de interés cultural. Por lo tanto, nosotros exigimos a la Junta de Andalucía que no autorice el recrecio de los vasos solicitados por DSM, que esa tala de árboles para las obras del recrecio no se lleguen a realizar y también allá vimos un detalle más, sino que solicitamos al ayuntamiento que se empleen todos los servicios, todos los medios técnicos, incluidas visitas de inspección para controlar cualquier tipo de actuación y de trabajo que se lleguen a realizar en la zona del vertedero, que creo que también es importante. Así que, como bien he entendido, nuestro apoyo, por supuesto, a una moción que hemos firmado desde el primer momento y que refleja nuestra postura de que solicitamos un cierre inmediato desde el vertedero. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votar la moción. Votos a favor, por unanimidad, de los asistentes. Pues nos vemos esta tarde en Sevilla. Y vuelvo a decirle a los vecinos de mi pueblo, esto no va en contra de nadie, ni se trata de vencer a nadie. Se trata de convencer a las Administraciones de que necesitamos un futuro distinto y que hay que cerrar el vertedero ya, de que no nos merecemos más este trato y que aquí estamos dispuestos a seguir luchando con las armas que nos da el Estado de Derecho, pero también con lo que entendemos que es nuestro sentimiento, que es que tenemos que ser un pueblo donde prepondere nuestras señas de identidad, que es el arte, que es la cultura y que no sea la basura. Por lo tanto, nos vemos esta tarde. Y simplemente para decirle, para terminar, a la representante adelante de Nervala, portavoz. Por supuesto, me parece muy bien la puntualización que ha hecho sobre los servicios municipales municipales y así lo vamos a hacer. Los servicios municipales, desde el momento que metieron este escrito DSM, tienen orden del alcalde de ponerse a trabajar en este aspecto. Y, si hace falta, pues pediremos asistencia técnica, igual que hicimos en el anterior pleno, que, bueno, pues para que todo el mundo lo sepa, la diputación ya se ha puesto en contacto con esta secretaría municipal, que se le están aportando documentos para ver si se le puede retirar la utilidad pública. Por lo tanto, seguimos en ese objetivo y ojalá podamos ser todos. De verdad, que me gustaría que estuviéramos en este aspecto todos juntos, salvando las diferencias, lo que cada uno entienda que tiene que defender desde su parcela política, pero con el mismo objetivo todo el mundo. Yo creo que sería mucho más conveniente en estos momentos que todos estuviéramos aquí. Muchas gracias, buenos días y esta tarde nos vemos. Gracias. 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 Gracias.